¡Coriceo! Cuando todo da mi vuelta Llegamos a Arecibo Ahora mismo estamos en la Posa del Obispo El día está riquísimo Toda la semana estuvo lloviendo y hoy al fin no está lloviendo Está perfecto Y yo pensé que el país iba a estar súper lleno Y no está súper lleno Así que estoy bien con eso ¡Ay, qué calor! La playa se ve riquísima Y estoy que me quiero meter ahora Quiero bailar conmigo hasta el final Sola, sintiendo el ritmo de mi ser ¡Uff! La playa está rica Pero qué rica, rica, rica Que un día de sol y un domingo es lo mejor y lo más rico La playa completa está bien picada Pero hay un área que la ola está mucho más picada que otra Que obviamente no me voy a tirar para allá Pero por acá hay como que... ¡Sí, tengo! Pero hay una pocita por este lado que está bien buena Para como que meterle un ratito La que ir para la playa me refresca tanto Y me da tanta paz y tranquilidad Y estoy esperando que el corillo llegue para acá Porque vamos a estar aquí jangueando un ratito Entre panas, entre corillos Que hace tiempo no hago eso La última vez que hice eso Creo que fue para mi cumpleaños ¡Diablo! Sí, eso fue hace como un mes y medio ¡Uh! Y lo discutido es que estamos al lado del faro Pero esta playa está súper nítida Yo creo que lo primero que tengo que hacer Es meterme en esa agua Obligado, hay que meter todo el agua Está fría, pero está rica ¡Mira quién llegó, cariño! ¡Buenas cosas! ¡Sí! ¡Mira lo que trajo! ¡Sí! ¡Hora de happy hour con Janji! ¡Wha! ¡Trae mi macito! Le faltan mis Jaster stickers ¡Cantando! ¡Vamos! ¡Un chinchín nada más! ¡Un chinchín nada más! ¡Salud, cariño! ¡Por ley boricua! ¡Tú tienes que beber en la playa! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Huepa! 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 ¡SUSCRIBETE! ¡No hay una buena playa! ¡SUSCRIBETE! ¡Y te puedo decir! mami tengo un sanduíche para tomar un sanduíche mami puedes tomar un sanduíche tu la mami toma toma mami llévetelo te daré otra para ti mami después llegaron las nubes o nos fuimos de la playa pero como quiera encontrar un caminito que podemos subir para llegar hacia el faro de areciboso vamos a subir un ratito para hacer una aventura dios mío si no estoy a patatas hoy las tiene que ver en la vista pero de los fantasmas puedo salvar no llegamos digamos el hombre de púa la opción falleció con unos mojitos. El mío era de coco hasta que lo mezclé con el deliz, que era fresa menos botón. Y mira lo que hicimos. Un mojito pink drink. Yes. Trifongo, que es mi nuevo favorito. El mojón que no existe en mi vida, solamente el trifongo. Si no me da el trifongo, no lo quiero. No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. El chulita está en el campo, que digo, para si no lo hacemos también. El huesito de la chuleta. Ay, Dios mío. ¿Quién es Tim Huesito de la Chuleta? Por favor, dime. Ok, terminamos de comer. Tengo la mega saltera del mundo. La Pipa y yo estamos listos para irnos para casa. En verdad que me encantaría como que darle la vueltita por la costa, pero tengo cinco perros en casa esperándome. Así que no puedo. Estoy caminando coja porque, idiota yo, me jodí el dedo gordo y pues estoy como que coja. Bueno, ya que estoy aquí en Arecibo, hay que darle la vueltita a la famosa estatua de Cristóbal Colón. Sintiendo el ritmo de mi ser, nada en Perú este momento, no, todo en mi cuerpo es eterno. Buenos días, buenos días. Ya lo estoy en el Querétaro y acabo de regresar del gym. Estoy re que te queman. Me hacía falta un colorcito, un sazoncito en la piel porque estaba bien hincha. Pero en verdad, corrí ayer la pasé súper brutal. Me encantó como que explorar otra vez. En verdad que me hacía tanta falta salir de mi casa, explorar algo nuevo, ir a un sitio nuevo. Aunque yo vivo en Puerto Rico, ¿ok? Y en Puerto Rico hay tanta belleza. Tengo que explorar. En verdad que yo sé que yo soy una persona que como que trabajo mucho o me obsesiono con las cosas y me voy en un viaje y como que se me olvida disfrutar la vida a veces. Y en verdad que ayer como que me recordó como que es importante tener un balance de la vida, como que, ok, trabajar fuerte, pero también darte el tiempo para gozártela y compartirla entre amistades, entre familias. Y nada, corrí yo, hoy para limpiarme los intestinos me estoy desayunando una venita. En verdad, corrí yo, gracias por pasar esta mini aventura conmigo. Yo sé que el video no fue como los puebleteos normalmente que yo hago, pero en verdad que me quise tirar sin un plan fijo, sin ninguna preparación. Nada más tirarme para gozármela y compartir con ustedes como que lo que me encontraba en el camino Gracias por estar conmigo, no te olvides que te quiero con cojones y te veo en el próximo vlog. Check out. ¡Gracias por estar conmigo! ¡Salió la gallina! lifestyle Brian, we love you Brian! ¡Gracias por ver el video!